¿Qué tal amigos de Sol TV? Estamos en el parque número 3 de la organización Covicorti en Trujillo. Esta es la situación en cómo se encuentra un árbol que forma parte pues del ornato público y que ha generado la sorpresa y en todo caso pues también el temor de algunos vecinos y transeúntes que se encuentran por este lugar. Este árbol en su base está prácticamente quebrado, ya se ha debilitado de manera considerable y únicamente está sostenido por los cables que en estos momentos pues se entrelazan entre poste y poste. Este lugar que forma parte de una manzana aquí en el parque número 3 de la organización Covicorti en Trujillo ya ha sido prácticamente cerrado para que no haya tránsito vehicular al menos. Hay algunos ciudadanos que están haciendo uso de la vía que ustedes observan en el lado izquierdo, es decir de la vereda para que al menos puedan pasar. Sin embargo hay peligro constante porque en cualquier instante este árbol se viene abajo. Ya como ustedes pueden observar la base está totalmente quebrada y en cualquier momento puede colapsar. Si hay personal de Hidrandina que ha llegado a este lugar para poder pues intervenir una vez que también llegue el servicio de gestión ambiental de Trujillo según los agentes de seguridad ciudadana que se encuentran también en este lugar. De acuerdo al llamado de los vecinos han tenido que intervenir y para su tranquilidad pues se encuentran en esta zona realizando la vigilancia y no permitiendo que algún tipo de vehículo se cruce para evitar mayores inconvenientes. Mostramos un poco el parque. Esta es una zona recreativa en la organización Covicorti. Aquí se encuentran los vehículos de seguridad ciudadana y aquí hay un parque, ¿no? Algunos juegos para niños, también una loza deportiva donde hay algunos adolescentes, jóvenes que están allí practicando deporte y el mismo hecho de que ellos transiten constantemente por este lugar es lo que generaba la preocupación de parte de los vecinos por lo que han llamado a seguridad ciudadana y ellos pues han venido y están reportando esta situación para que se pueda actuar de inmediato y se evite pues algún percance, algún accidente para no estar lamentando después. Allí también hay un vecino, nosotros no podemos acercarnos mucho a esa área debido a la restricción que se tiene y se está esperando en el transcurso de los minutos la intervención del SEIAD para que pueda hacer el retiro de este árbol. Como ustedes observan, hay algunos que hacen allí el uso de la vereda, una bicicleta por allí. Los serenos están atentos para poder instruir a las personas, orientarlos sobre todo a que no vayan a pasar hacia la pista porque puede desplomarse el árbol y pueden terminar heridos. Según lo que tenemos entendido, ellos ya han reportado la emergencia y están esperando la intervención del área competente que sería SEGAT para que realice el corte de este árbol, al menos por trozos y puedan también darle tranquilidad a los vecinos. Nos estamos ya desde hace algunos minutos esperando aquí, hay algunos taxis como el que va a ingresar ahora que ve la vía cerrada, entonces tiene que tomar una ruta alternativa. Los vecinos señalan que el árbol ya se había quebrado de un momento a otro y pues es necesario ahorita la intervención de parte de las gerencias de la municipalidad en este caso del Servicio de Gestión Ambiental del SEGAT para que tras la disposición puedan ya hacer el corte de este árbol y se proceda a su retiro inmediato. Lo que no se quiere es que alguna persona salga herida, algún vehículo afectado como ha ocurrido en otras ocasiones en otros puntos de la ciudad de Trujillo, entonces aquí la idea es que pronto se pueda actuar y es oportuno también al llamado que han hecho los vecinos. Por el momento nadie está transitando por este lugar, lo que ayuda a mantener la tranquilidad, pero el reporte de parte de la gente que vive por aquí pues ha sido también importante para que Seguridad Ciudadana pueda actuar y que no se mueva de este punto hasta que intervenga SEGAT y regrese la tranquilidad también a este sector. Ya por ahí hay algunos residuos que están cayendo del árbol, estamos viendo que en cualquier momento esto se puede venir abajo, pero esperemos de que también se pueda actuar pronto. Ahora hay algunos cables que están entrelazados en la parte superior de este árbol, es por eso que hay presencia de trabajadores de hidrandina, según lo que nos señalan los agentes de Seguridad Ciudadana en una conversación previa que hemos tenido, porque ellos también van a ayudar a que los trabajadores puedan realizar las labores con la seguridad que corresponde sin correr ningún riesgo, porque hay cables que están prácticamente entrelazados en este punto. Entonces, si bien es cierto, el árbol se tiene que retirar, se tienen que tomar todos los cuidados. Habrían cables de energía, de teléfono seguramente por acá, entonces es por eso que se ha hecho el llamado y se está orientando a los ciudadanos. Vamos a tratar de conversar con los serenos, a ver, ojalá nos puedan brindar algunas declaraciones para poder... Están esperando a Seguridad Ciudadana, según lo que indicó. Hace tres meses vino el alcalde que está, vino con su gente... A ver, escuchamos al vecino. Dijo que iba a cortar. ¿Les habían prometido poda por acá, señor? ¿Cómo está? Hace tres meses. Hace tres meses ofrecieron poda. Vinieron con sus gerentes y tantas cosas. A finales, mira, ya va a llegar a mi casa el árbol. Están un poco cargados los árboles en esta zona. Mira, también, es demasiado peligroso todo esto, porque acá, por ejemplo, el carro de basura no ingresa, se queda allá, porque no puede pasar. ¿Y este árbol particularmente que se ha quebrado, ¿tiene ya varios días o de un momento a otro? De un momento a otro porque yo salió tranquilo, recién acabo de llegar y veo que se ha... De un momento a otro se ha quebrado en la base. Sí, y así deben ver varios, ¿no? Sino que el problema es que el barrio lo ha pintado. Mira, pintó. Entonces ya no te das cuenta que está así negro. Entonces, si ya no estuviera pintado, te hubieras cuenta que cuando ya está podrido, entonces ya sabes que lo tienes que cortar. Pero pintado ya no puedes. En todo caso, un llamado a Cegac, ¿no? Para que haga una evaluación de cómo están los árboles y la poda que se necesita para mejorar la transitabilidad. Acá se ha caído hace poco también una rama. Ha estado hasta acá, ha estado como cuatro días ahí. Y no pasaban los carros, se cayó de ahí. Un vecino agarró su machete, pagó a unos venezolanos y lo cortó. Por allá también se han caído varios ramos. ¿Cuál es su nombre, señor? Amaya, Víctor Amaya. Víctor Amaya, muy amable. Muchísimas gracias, señor Víctor Amaya. Entonces, un vecino de aquí, del parque número tres, de la organización Covicorti. Entonces, bueno, algunas incidencias nos cuenta él, ¿no? Que ha ocurrido en este lugar y que incluso también la municipalidad había prometido intervenir para la poda de los árboles, no solamente de este, sino de los que rodean el parque para mejorar la transitabilidad. Pues sí, y ciertamente, ¿no? O sea, en esta calle no podría pasar quizá un camión porque se chocaría con las ramas que se encuentran en la parte superior. Un auto, una camioneta puede pasar fácilmente, pero un camión de basura, por ejemplo, que es un poco más alto, pues sí tendría algunas dificultades, ¿no? Y ahí, por allí va el comentario que nos hace el vecino a esta hora, amigos de Sol TV. Estamos esperando entonces a los trabajadores de SEGAT. Ya Seguridad Ciudadana, en este caso, está custodiando el área. No se va a mover hasta que ellos puedan intervenir. Y bueno, para tranquilidad de los vecinos, también de la organización Covicorti, en el parque número tres, al menos pronto se va a tomar acciones para que no pueda haber mayor riesgo. Somos Sol TV, siempre a primeros en Información Regional. Vamos a volver en cualquier instante con mucho más.